¿La relación del empresariado con la política en la Argentina es muy distinta a la de otros países latinoamericanos o más o menos el mismo? Digamos, yo conozco el caso de Brasil, un poquito menos el caso de Uruguay, pero es más fácil. Yo creo que hay una gran diferencia entre Argentina y Brasil en el tema de la relación del empresariado con la política. Vos tenés en Brasil empresarios que después se dedican a la función pública y que vuelven de la función pública y siguen siendo empresarios. Y funcionarios públicos que dejan la función pública y son tomados por la empresa para puestos gerenciales, relaciones y estudios. O sea, hay un flujo desde y hacia la empresa y política permanente, con lo cual hay un mayor entendimiento de las lógicas de ambos sectores y hay una comunicación mucho mejor. Creo que hay mucha influencia del empresariado brasileño en la política brasileña. En Argentina eso es, no está estructurado. O sea, es circunstancial, es efímero, es puntual, está vinculado con una relación transitoria, digamos, de un vínculo que puede darse en algún determinado momento. Pero no es algo estructurado, no es algo que el empresariado requiere y que la política lo requiera y como necesidad se lleven a estar juntos.